3, 2, acción. Bueno, Douglas Bastrid está con nosotros para Revista Mariela y también para Mariela TV. Pues bienvenido Douglas acá a la casa, no has esperado mucho, ¿no? Marielita, no, por suerte acabo de llegar y me atiendes rápido. Qué lindo, me atiendes rápido. ¿Siempre te atienden rápido? Sí, mi amor, tú especialmente. Entonces nosotros no volvimos a pegar un disco hasta 7 años después, y sacamos como 3 o 4 más. Que no funcionaron pero para nada, o sea, una cosa increíble. Como sacamos esos discos y no funcionaban pero ni en la casa de nosotros. Qué original, sí, como uno. Y se decepcionaron mucho. Mucho, sí, mucho, sí. Chuparon mucho por eso. Ya, no, bueno, si no se puede, chupemos. Y a mucha nota contigo, pana. ¿Qué pasa, hermano? Chúpate la plata. Para variar. De esas que me dejan a mí. De esas que tú sabes qué cosas que pasan. Harás todo lo posible para que te dejen, ¿no? Sí, me dejo. Porque el hombre es así de caballero. Haces todo lo posible para que te dejen, pero después dicen me dejaron, claro. Exacto. ¿Y por qué no se llevaban? ¿Por qué mujer fue? Por una bailarina de él, me imagino. Yo no me acuerdo, mira. ¿Pero tú te la cruzaste o él se cruzó? Bueno, me imagino que fui yo. Pero de hecho, cuando alguna vez en vivo le dije, oye, pero canta algo, me dijo María, yo no canto yo rapteo. No canta, no canta, no canta. A veces en mi cuarto, estando solo, quisiera acabar con todo. Siento que en esta vida no tengo chance, que todo lo que hago es un percance. Bueno, cuando yo tuve que ir, humillarme, ir al estudio del monstruo y decirle, yo quiero ver a los monstruos. No existe tal cosa. Me dijo, ¿qué? ¿Y cómo me vas a pagar? Le dije, no sé, compadre. Mira, tengo la tarjeta de Troy. Entonces Troy... Creo que es el papá de Troy. Entonces Martín me dice, mira, hagamos una cosa. No, repíteme eso. Tengo la tarjeta de Troy. ¿Tengo la tarjeta de Troy? ¡Sí! Cuéntame, ¿qué ves en una mujer? Cuando tú te fijas en una mujer, ¿qué ves en ella? Las piernas, mi amor. Eso ya estamos... Las tuyas nunca las he visto muy bien. Nunca, nunca. ¡No! ¿Y te gustan las mujeres inteligentes? No. Mejor que sean brutas, porque no hace mucho problema, hermano. Y pero ahora es poco una peladita, ¿no? Ella es bien joven, sí, pero es que me agrada. ¿Cuánto se llama menor que tú, güey? Mayor que su papá, tú güey. No me importa que usted sea mayor que yo, güey. Yo quiero a Dios que tenga mil amores. Yo vivo en el destino, güey. uellas ceasuras. No me importa que usted sea mayor que yo, güey. Gracias, pero yo Absolutely. Gracias por ver el video.